Debe yo Debe llorar, y ya ves, casi siento placer Debe llorar, de dolor, por vergüenza tal vez Debe sufrir el bochorno de tu insensatez Pero ya ves, apenas estoy triste y sola Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer Yo concebí tu traición como un simple revés De que jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debe llorar, pero pensé ¿Por qué? Debe llorar, de dolor, por vergüenza tal vez Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer Yo concebí tu traición como un simple revés De que jamás podrás saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debe llorar, pero... Debe llorar, de dolor, por vergüenza tal vez Debe llorar, de dolor, por vergüenza tal vez Debe llorar, de dolor, por vergüenza tal vez Gracias.